Wigari es un lugar histórico en donde se destacaron las actividades del ferrocarril, industrias, seguridad policial, entre otros, que con el paso de los años se fue trasladando a tres kilómetros de distancia al lugar en donde hoy se distingue la actividad de salud junto al Sanatorio Adventista del Plata y educación con la Universidad Adventista del Plata. Durante décadas, los habitantes de Wigari recibieron la visita de hermanos fieles de iglesia, alumnos, profesores, profesionales de salud, quienes de una u otra forma buscaban llevarle la luz completa de la verdad. Roberto, el hijo menor de la familia Rottermer, desde cuarto grado fue enviado por su madre como estudiante al entonces Colegio Adventista del Plata, buscando la mejor educación para formar un buen pastor luterano. Junto con los conocimientos teóricos y prácticos, conoció a Jesús, nuestro Criador, y a él decidió entregar su vida el 26 de noviembre de 1966. Desde ese día comenzó en Puigari un largo pero afectuoso recorrido de novedades y conductas en la vida cotidiana. En 1967, el Sanatorio Adventista del Plata facilitó un vehículo para que tres matrimonios recorran los tres kilómetros cada sábado para estudiar la Biblia con las familias interesadas, por ejemplo, la del joven Roberto. Lo hacían en la herrería de David Schimpf, quien con alegría y desinteresada disposición corría las herramientas para investigar las verdades de la Biblia. Comenzó a funcionar en ese entonces una filial de la Escuela Sabática con un grupo de 15 personas. El 27 de abril de 1968, ocho matrimonios se bautizaron en el actual Salón de los Pioneros de la Universidad Adventista del Plata. Al quedar chica en la herrería del hermano Daniel Fitzler, teniendo un local para tienda, decidió prestarlo para las reuniones, lugar que fue utilizado por 42 años. El 24 de septiembre de 1968, con un voto de la Junta número 109 barra 68 de la Asociación Argentina Central, se organizó oficialmente la congregación de Puigari con 15 miembros. Por la necesidad de espacio y tener un edificio digno para la adoración de nuestro buen Dios, los hermanos de Puigari comenzaron a suener con un templo que en el año 2008 se comenzó a construir. En junio del año 2010 se comenzó el traspaso. Primero habilitamos el Salón de Jóvenes de Reuniones y luego la Salita para Niños. Haciendo una oración de agradecimiento a Dios, se procedió en la demolición, para así en julio de 2011 habilitar la nave principal. Agradecidos a Dios por la conducta de a través de 44 años que dejan impresa una historia que solo nos lleva a alabar y engrandecer su nombre, el 15 de diciembre de 2012 se organizó la Iglesia de Puigari con 96 miembros. Como hijos de Dios, nos ponemos en sus manos para continuar con esta sagrada misión, extendiéndonos a dos localidades vecinas, Racedo y Echevere, con el firme propósito de establecer filiales para que también puedan vivir la experiencia del crecimiento espiritual. Hoy, gracias a la colaboración desinteresada de cada hermano de la Iglesia de Puigari, a los amigos de Puigari, a los hermanos de la Iglesia del Parque, Iglesias de Argentina y del extranjero, a los jubilados del Libertador San Martín, a la Universidad Adventista del Plata, el Senatorio Adventista del Plata, a Granix, a los hermanos del Grupo Esperanza de Estados Unidos, a la Municipalidad de Libertador San Martín, Unión Argentina, Asociación Argentina Central y un agradecimiento muy especial a nuestro querido pastor Ronald Benzel, quien con total compromiso dedicó su vida para concretar el sueño de tener un lugar digno de adorar a Dios. Presentamos este templo para inaugurarlo y dedicarlo con el único objetivo de ser luz en este lugar. Gracias a todos.